¡Vamos! 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 Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con fidel que decimos, hasta siempre comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Que se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.